Me acabo de quedar bastante sorprendido con esta noticia que salió hace un montón de días y yo recién ahora me percaté de que Chile tiene una de las mejores economías. La verdad me quedé muy sorprendido, les voy a dar mi motivo, ¿no? Me quedé muy sorprendido porque cuando yo subí un video sobre las inversiones que estaban haciendo en Chile, que estaban llegando, que eran mucho, y bueno, y ahí en ese entonces ya se estimaba de que la economía de Chile iba a crecer un porcentaje más. Entonces, cuando hice ese video, para mí era que Chile estaba bien. Luego, cuando lo subí, empecé a leer comentarios de que, bueno, sí, pero el costo de vida no, y bueno, y se armó una polémica porque como que si bien el país crecía, pero no se notaba en el bolsillo de los chilenos, ¿no? Esa es la palabra clave acá. El país crece, pero no se nota en los bolsillos de los chilenos. Y ahora me sorprendí, dije, Chile número uno, pero si estaba un poco mal y iba a haber inflación y no sé qué, no sé cuánto. Yo, basándome en lo que ustedes me habían dicho, ¿no? Y resulta de que, no, realmente está en el puesto número uno, si bien se hace un balance de todo lo que tiene el país y cómo está la situación. Si bien va a haber inflación, pero a diferencia de cómo va su economía, como que le da un punto positivo. Un entrevero bárbaro para el que no es economista, ¿no? Bueno, y a raíz de eso me puse a pensar, bueno, ¿cómo será el próximo año para los chilenos? ¿Será una vida cara? ¿Será una vida barata? Bueno, justamente mientras pensaba eso, encontré un video que va a responder esta duda, así que se lo voy a mostrar a ustedes. Ahora yo les pregunto a ustedes, sinceramente, ustedes con un sueldo básico en Chile, ¿ustedes viven bien? ¿Le da para vivir? ¿O viven como muy ajustados? Yo les doy mi ejemplo, acá en Uruguay es carísimo, un sueldo mínimo no te da para nada. Para que tengan una idea de lo caro que es Uruguay, yo acá estoy pagando más o menos unos 150 dólares solo de luz y unos 20 dólares más o menos de agua. Y somos dos personas viviendo acá, es carísimo. La ventaja que tenemos que al vivir en un lugar donde se produce verduras y todas esas cosas, como que, bueno, te abarata un poquito, pero comprar un pedazo de carne es carísimo. A no ser que te vayas a una estancia y lo compres por fuera, ¿no? Como que la vida en el campo es un poco privilegiada porque, bueno, puedo acceder a ciertas cosas que sería distinto si estuviera viviendo en la ciudad, porque es más complicado en la ciudad y ahí sí o sí tienes que pagar todo en un supermercado. Pero sí, acá en Uruguay con un sueldo básico no vivís. Y les pregunto esto no por chusma ni nada, es porque me interesa saber si realmente con un sueldo básico ustedes viven bien. Les voy a contar un secreto. Hay días que me pongo a pensar, yo sinceramente, a veces me dan ganas de irme a vivir a Chile. Tipo, decir, bueno, este año, a mitad de año me voy a vivir a Chile, pero quiero saber cómo se vive ahí. Porque, obviamente, yo para salir de Uruguay tengo que ir a otro país a progresar. O sea, todo inmigrante que se va a otro país va a progresar. A no ser que, bueno, vieron, que hay algunos que van a delinquir nomás. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Ponele, yo si voy tengo que pagarme un alquiler. Ya después se entran gastos de, no sé, luz, agua, comida, que hay que pagarlo. Y, obviamente, tengo que conseguir un trabajo, que es lo principal. Me pongo a pensar esas cosas y digo, está buena la idea. Pero para moverme me tengo que mover más o menos seguro sabiendo a dónde voy a caer. Y todas esas cosas que involucran, ¿no? Pero, bueno, gente, ya hablé un montón. Vamos a ver qué pasará con la vida de los chilenos en el año 2024. ¿Será cara la vida en Chile o será bastante barata? Muchos se preguntan, ¿cómo viene el 2024? ¿Qué pasará con el costo de la vida el próximo año? Si lo miramos desde el lado de los hogares, tener una inflación de 12% versus una de 4,8% es una mejora significativa del bienestar, pero igual queda camino por recorrer. Y ese proceso de alcanzar la meta que tiene el Banco Central, según sus propias proyecciones en el informe de política monetaria, sería a fines de 2024. Los aumentos de los precios van a existir, pero de manera más acotada a lo que veníamos viendo, por ejemplo, en el año 2022, cuando llegamos al pic inflacionario. Hay cosas que nos van a ayudar adicionalmente, excepto a lo que es la situación macroeconómica, también nos va a ayudar el que han estado cayendo los precios internacionales de los combustibles, ha estado cayendo el valor del dólar. Si quiero un crédito de consumo, ¿lo pido ahora o lo pido después? Antes de contestar, un poco de contexto. Para controlar la inflación, el Banco Central subió constantemente la tasa de política monetaria y, como vemos, tuvo el efecto esperado. Tanto así que fue destacada su labor en la revista británica The Economist, que posicionó a Chile como una de las mejores economías de la OCDE en 2023. Volviendo a la pregunta, si puede esperar, hágalo. El Instituto Emisor volvió a bajar la tasa. Ahora está en 8,25 y no se quedaría ahí. Yo diría que el proceso de baja tasa se va a completar durante el año 24. Cuando el proceso termine, debió ubicarse entre un 4,5 y un 4,75. Esperamos que durante el primer semestre se den los mayores ajustes, llegando a un 5% para el año 2024. ¿Mejorará la economía? Todo indica que este año no habrá crecimiento. Algo mejor es el escenario de 2024. Las proyecciones estiman un avance de hasta 2,25%. Un día que va a estar bastante dinámico, eso ya lo en parte ha estado durante este año 23. En el año 24 se espera que el proyecto importante entre. Otro elemento que también se vislumbra es que el escenario internacional se ve algo más positivo que lo que se estaba viendo hace algunos meses anteriores. Según el experto, el gran desafío está en la inversión y, principalmente, en el sector de la construcción. ¿Habrá más empleo? Pero, a ver, Chile recibió una gran inversión. O sea, en minería se hizo una inversión impresionante este año. Según lo que yo estaba viendo, decían que este año 2023 fue uno de los mejores años de Chile con el que más recibió inversiones. O sea, este año como que fue superior al del año pasado, que también, supuestamente, fue bueno. Le estoy diciendo la información que yo veo. Ahora, yo sé que no hay que creer todo lo que se ve, porque ya hemos visto en otros países que se inventan los numeritos. Pero, como lo vi en varios lugares, por eso lo estoy diciendo, me sorprende mucho de que digan que las inversiones en Chile como que están un poco estancadas, siendo que todos dan como que es positivo la inversión. Al final, no sé. El desempeño de la economía está directamente relacionado con la creación de puestos de trabajo. Las últimas cifras ubicaron la tasa de desempleo en 8,9%. Para algunos, si no mejora la inversión, tampoco hará el mercado laboral. Para otros. Yo creo que eso de que no hay trabajo pasa porque no quieren trabajar. A ver, eso es algo normal que alguien no quiera ir a trabajar en algunos lugares. Pero creo que el trabajo de minería en Chile es algo que más abunda. Y creo que siempre habrá un puesto libre. Es lo mismo que acá. Lo mismo que acá en mi pueblo pasa. Todo el tiempo están diciendo, no hay trabajo, no hay trabajo. Pero porque no quieren ir a trabajar en el trabajo que hay disponible. Porque el trabajo que hay disponible tenés que andar en el barro, tenés que andar en el agua. Y no quieren. Entonces, no hay trabajo, dicen. Y lo mismo pasa en la ciudad. En la ciudad dicen que no hay trabajo porque no quieren agarrar el trabajo que pagan muy poco. Pero en realidad sí hay trabajo. El tema es que la gente no sale a buscar. Ese es el punto. Vamos a ver este otro video. Pero voy a poner las partes en las que salen las personas dando su opinión sobre este crecimiento. Creo que es lo más importante. Porque ya todos sabemos la noticia de que Chile fue uno de los mejores. Y escuchemos cuáles fueron entonces las impresiones de las personas respecto de este séptimo lugar, estando en el top 10 de estos 35 países de la OCDE. A ver. Bastante sorprendido. En base a cómo está la economía actual, donde el país no ha crecido, me parece bastante raro que estemos en el puesto número 7. Yo hubiera esperado, no sé, 30 o 40. Realmente me llamó la atención. Lo leí esta mañana en las noticias. Y bueno, es impresionante porque ha habido como una fluctuación en la economía del país. donde hay de repente una inflación que vino de golpe, todo subió, todo aumentó y el poder adquisitivo fue menor. Me parece bien, pero me sorprende. Está muy informada la señora. Aumentó y el poder adquisitivo fue menor. Me parece bien, pero me sorprende. O sea, lo digo porque se nota que no es de Chile, pero está muy bien informada. Me sorprende, realmente, por cómo está la economía, por cómo está el desempleo, por cómo está instancada la inversión, por cómo está cuestionada la inversión extranjera en Chile. Entonces, realmente me sorprende. No me lo esperaría. Que hablan de que estamos económicamente mal, entonces me imagino yo que un séptimo lugar es bueno, pero los resultados no sé si son consecuentes con lo que se dice. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Se lo esperaban o no? ¿O en qué número lo daban a Chile? A mí me sorprendió muchísimo porque yo había subido un video hace un tiempito atrás y muchos comentarios me decían de que, bueno, todo lo que ya dije al principio, que había inflación, que esto y lo otro, que no se notaba mucho. Y ahora ver esta noticia fue como, ¿what? Pero no era que estaba medio mal Chile. ¿Qué pasó acá? Pero claro, es entendible de que muchos chilenos no lo ven porque no se nota en el bolsillo. O sea, puede haber un gran crecimiento en el país, como pasa acá en Uruguay. Dicen, la estadística dice que Uruguay es maravilla, pero a nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos. Ponerle algo que va a pasar ahora en enero. Sube la luz, sube el agua. La luz sube un 3%, el agua un 5%, el servicio de comunicación sube algo de 2% y el sueldo te sube 5%. O sea, lo que te suben de sueldo tenés que pagarlo en el agua. No tiene sentido. Entonces como que te frustra un poco. ¿Para qué van a hacer un aumento de salario si después tenés que tirarlo pagando cuentas? Yo cuando veo cosas de Uruguay que dicen que está bien, la verdad para mí es una pelotudez. Porque no tenemos esa ventaja que hay en otros países, por ejemplo, de poder ahorrar. De decir, bueno, este mes voy a guardar tanto. Para decir eso, tenés que tener un sueldo de 2.000 dólares, más o menos. Pero si no, la pasás ahí, justito. Sabés que este mes te va a dar y te va a sobrar 50 pesos. Lo único. Pero bueno, ahora quiero saber las opiniones de ustedes. ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? ¿Le da para vivir con un sueldo básico en Chile? Que eso es muy importante saber. Para tener un poco más información de lo que está pasando en Chile. Gente, espero que pasen muy bien. Nos vemos en un próximo video. Sé que mi voz está irritable el día de hoy. Porque estoy como medio engripado. Pero no engripado tipo voz gruesa. Sino que una voz más fina. Hasta yo me irrité con mi voz. Imagínense. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.